Hola amigo, ¿qué es lo que aprenderemos en esta web lesson audiovisual? Hola pirata, esta web lesson aprenderemos a crear películas y todo lo referente a lo que debe de llevar un audiovisual. ¿Y qué debe de llevar? Las estapas como lo son la preproducción, la producción y la posproducción. Ángulos, planos y movimientos de cámara y derechos de autor como Creative Commons y Copyright. No me gusta eso de los derechos de autor. También aprenderemos a editar los vídeos en MovieMatter y publicarlos por Youtube. O que hace podré participar en el Festival de Cine Juvenil de Medellín y uso de las GICs terceras nominaciones Yogis 2012. Así es pirata. Namaste. Gracias. 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 Gracias.